Reos detenidos en prisiones de Estados Unidos intentan extorsionar a esposas de migrantes monclobenses presos allá en Estados Unidos por el delito de invasión a la propiedad privada. Una de las afectadas es la señora Citlalik, ella es del municipio de Abasolo. Ella comentó que su esposo de nombre Edgar tiene 25 días detenido y le pide una fianza de 1.500 dólares para deportarlo a México. Bueno, pudimos hablar con la señora Citlalik y nos estuvo narrando la manera en que una persona con una alada de 81 de Monterrey le habló para supuestamente ofrecerle apoyo económico. Él ya sabía que ella estaba enfrentando una situación difícil, le requiere 1.500 dólares para deportarlo. Escuchamos lo que nos dice la señora Citlalik. Recibí una llamada, yo pensé que era mi esposo y luego lo contesto, pero lo raro que no decía la grabación que siempre de que si quiere recibir la llamada marque 1, si quiere no sé qué depositar marque 2. Dije bueno y luego me dice buenos días, habla Jorge Alberto. Lo que pasa es que le hablo porque quiero apoyar la, quiero apoyarlos porque yo sé que están pasando en una situación muy difícil. Yo sé que están pasando, porque yo sé que ahorita ustedes están mal en lo económico y que necesitan más apoyo. Y le dije ¿y de qué forma nos quiere apoyar? Y dijo en lo económico. Le dije pues a mí lo que me gustaría es que me sacara a mi esposo, a mi esposo, con eso me doy más que servida, ¿verdad? Dijo no, pero yo te quiero apoyar a ti. Así me dijo. Y luego le dije ¿y a mí por qué? Dijo no, porque yo sé que estás pasando por una situación muy difícil. Y dijo ¿tienes cuenta de banco? Y dije no, pues si le doy mi cuenta, pues no creo que me extorsionen con eso. Y le di mi número de cuenta. Sino que me dijo ¿cuántos hijos tienes? Y le dije cuatro. Y luego me dijo ¿de qué edad? Y como yo soy un poco desconfiada, le dije la edad de mis hijos salteadas. Le dije el más grande tiene dos, el otro diez, el otro ocho, el otro uno. Y mis hijos en verdad no tienen esa edad. Sino que ella empezó a decir, este, y luego mi amor. O sea, y cuando me dijo mi amor, pues yo dije, este no quiere algo bueno. Dije, yo no soy amor de nadie más que mi esposo, ¿verdad? Y este, y yo le cambié la conversación y me dice, bueno, este, hay más personas igual que tú, ¿verdad? Consígueme cuatro números, dijo, para yo, este, ayudarlas económicamente. En eso sale mi vecina y yo le hablo a mi vecina. Pero yo ahorita hablé con mi esposo y me dice mi esposo que allá en Estados Unidos hay de los que tienen más tiempo de pagar condena ya y que traen teléfonos básicos. Me dice que ya no conteste las llamadas. Efectivamente, si nos quieren extorsionar. Como dicen ahorita, nosotros necesitamos y todavía nos quieren extorsionar más. El número es, abrima Jorge Alberto, 81, 35, 62, 23, 30.